Música 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 A la vez, ¿saben qué? Esta noche la llevo al DJ Marín. Pónganle a número 6, pónganle a número 6, pío, ahora. A número 6, por verdad. Es de ver, hace 14 años. Vamos a ponerlo, por favor. Si a dormir me llevaste a tu cama, me lo hubieras dicho. Para no reservarme las ganas y no ilusionarme con un pobre picho. A dormir más grande y más calientita. Con rosas y balas de samba, no disparas nada, pobre picho. Toda la noche me pasas de daño. Soñando a soles, miro, sorrumpando. Pobre picho, no disparas nada. Ni de vez en cuando. Me estás oíendo en mí. Que ya acabó la naturaleza contigo. Ya no andes por ahí, que eres muy ardiente. Puro muento y jarabe de pico. Tú no aguantas nada. Tú no aguantas nada, mi bello, durmiente. Toda la noche me pasas esperando. Soñando a soles, miro, sorrumpando. Soñando a soles, miro, sorrumpando. Y ya hay. ¿Sabe el qué? Es la mujer que es la mujer. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Yo soy la única que viene esta noche. Habla bien. Recuerda la siguiente artista. Sí, vípula, la siguiente artista por favor. La siguiente artista dice que es un tremendo... un león. Hoy ella es porque otra, otra, otra vegocha. Rata de dos patas. No no no! Seguimos y ella es la sexual. Y un cabalgo para todos ustedes. Y ella es una señorita preciosa. Pero nunca te digo que los hombres, porque son hipótesis en la vida ¿ok? ¿saben por qué? porque son ratas de gozadas ¡échanela! rata inmunda, animal rastreno historia de la cana vida de perezo a lecho y mi pata rabú el encuentro del infierno maldita bandita ¡cuánto daño me has hecho! animaña, culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas te estoy hablando a ti ¿por qué un bicho rastrero aún sin más maldito un parado contigo se queda muy chiquito maldita sanguijuela maldita cucaracha que infectas donde picas que hieres y que matas animaña, culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas te estoy hablando a ti ¿por qué un bicho rastrero aún sin más maldito comparado contigo se queda muy chiquito? ok, ahí está ya quedó la presentación no estás oyendo rata de dos patas y en la del infierno cuánto te odio y te desprecio maldita sanguijuela maldita sanguijuela maldita cucaracha que infectas donde picas que hieres y que matas animaña, culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito